Guadalupe, que tengas muy feliz 15, que la pases muy bien, espero que esta noche te encante, no te olvides nunca y que sepas muy bien que sos uno de los dos tesoros más grandes que tengo en mi vida, te voy a amar toda la vida y voy a tratar de cuidarte siempre, aunque vos por ahí la veas conmigo, yo te quiero y te amo muy mucho, doy mi vida por vos y bueno, espero que los llevemos bien siempre y que esta noche sea muy especial, te amo, te amo, te amo, te amo, te quiero muy mucho.